Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Top Chef VIP ya arrancó. Este martes 25 de abril se emitió el primer capítulo de la segunda temporada de este aclamado reality. 20 famosos intentarán llevarse el trofeo como el consinero más talentoso. Al menos en Telemundo. Alana Literas, una de las famosas que más foco tendrán. ¿Pero por qué es que ella ha vivido una situación similar a la de Aristeo Cázares? Se fue de TV Azteca en malos términos. Incluso dijo que sufrió amenazas para que no se fuera. Top Chef VIP cuenta con una gran cantidad de talentos dentro de su cocina. Incluso tienen a la ex campeón de Master Chef Celebrity, Germán Montero. Alana también es una de las participantes más fuertes. Ella fue la ganadora del primer Master Chef Kids. Sin embargo, hay un miedo latente de que se vaya como lo hizo Aristeo en la casa de los famosos. Aristeo era uno de los favoritos de este reality de Telemundo. No obstante, tuvo que salir para enfrentar un proceso con Azteca. ¿Quién lo habría demandado por incumplir su contrato? Se fue en los primeros episodios y no se le ha visto más. Esto podría ocurrirle a la ex conductora de Venga la Alegría. Esto es lo que le podría pasar a Alana, brillar y después apagarse sin razón aparente. Si bien todos estos son rumores surgidos en redes sociales, el miedo de que se vayan los primeros capítulos por una posible demanda existe. Aunque el tema de la demanda por parte de Azteca hacia Aristeo nunca se hizo oficial, las especulaciones y diversos medios apuntan a que era real. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad? ¿Mentiras? ¡Taquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios, Express Noticias, tu canal.